Sus logros ya nos han quedado claros, pero ¿por qué tanta gente está en contra? Los datos que estoy a punto de dar fueron proporcionados por la organización Personas por el Trato Ético de los Animales o PETA, una eminencia en este tema. El primer punto en contra es que para ellos la mayoría de estos experimentos no son para el beneficio de la salud de la humanidad. PETA dice que el prestigioso diario de la Sociedad Real de Medicina en Inglaterra desmiente que todos los avances médicos importantes de la medicina se hayan logrado gracias a la experimentación animal. Estos estudios prometen avances, pero están basados en la premisa de que hay una cura que posiblemente no existe. Según PETA, la media, las universidades, los laboratorios y los gobiernos exageran los verdaderos alcances de la experimentación animal. El segundo punto se debe a su afán por desmentir las ideas falsas con respecto al cáncer. La gente a favor de la experimentación jura que ayuda a entender mejor el cáncer, pero hay estudios que demuestran lo contrario. Desde los 70, millones de personas y cientos de gobiernos han dado dinero para entender esta terrible enfermedad. En una investigación se tomó como prueba casi 4.500 drogas experimentales contra el cáncer. 93% de ellas falló siquiera a pasar la primer prueba para poder ser utilizada en humanos. Su tercer punto, el dolor que ocasiona a los animales. Ya es conocido que en muchos casos la experimentación se lleva a cabo con anestesia. A pesar de que hay leyes en contra del maltrato, en todo el mundo hay animales que están siendo quemados, abiertos o aislados con permiso de la ley. Por supuesto, no solo se debe de considerar el dolor físico, sino también las emociones de los animales, que a pesar de que no experimentan las emociones de la misma forma que los humanos, no significa que no las tengan y que no les afecte. Cuarto punto, hay muchas más opciones que utilizar un animal. A diferencia de la gente a favor, la gente en contra piensa que un animal es un pésimo modelo para compararse con un humano. Investigaciones epidemiológicas y de células, cadáveres y simuladores parecen ser opciones mucho más viables. Científicos han desarrollado microcerebros para estudiar tumores. Además, se ha creado piel y médulas artificiales. Para la gente en contra, solo se está desperdiciando animales por desperdiciarse. Quinto y último punto, los animales son muy distintos a nosotros. Enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o el VIH no existen en los animales. Adicionalmente, ellos pueden ser alérgicos a alimentos o medicamentos que nosotros simplemente no lo somos y viceversa. Por si fuera poco, la psicología y todos los factores que trae a la mesa para un diagnóstico son simplemente incomparables. No lo voy a negar, sin duda es un tema difícil de debatir y de tomar a un lado, mucho más porque vivimos en un mundo en el que celebramos a montones la llegada de una vacuna. Y a pesar de tener mucho a su favor, también tiene grandes y poderosos argumentos en su contra. Observadores, queremos que entren al debate y nos digan su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿La experimentación animal está bien o mal? ¿Creen que debería de seguir estando vigente o simplemente debería de desaparecer? Por favor, dejen un comentario, díganos qué piensan, porque de verdad no hay nada que nos emocionaría más que escuchar de ustedes. Espero hayan disfrutado mucho de esta investigación y nos vemos en el siguiente Oaken Show.